Hola, soy Melcio Mauri, embajador de TUNAP y hoy os voy a hablar del programa LAN. LAN es un programa que utilizamos para analizar, crear tracks, visualizarlos, poderlo hacer con distintos formatos de mapa y de esta forma poder realmente disfrutar mucho más de las rutas que o bien creas tú o bien las descargas y puedes visualizar. Personalmente yo utilizo mucho el LAN en situaciones, por ejemplo, la Titan Desert donde realmente allí lo que hago es crear tracks que sirven para poder hacer recortadas, atajos, también de los Wayne Points que nos dan hago una ruta de Wayne Points que en definitiva es lo que navego y en este caso cambio los colores de los tracks desde herramientas para poder visualizar lo que son las opciones de recortadas de un color y el track oficial de otro. En este caso os voy a hablar también de las novedades que ahora mismo tiene la versión de LAN 9, tenemos entre otras novedades la creación de tracks con variantes, se ha añadido un calendario, tenemos mapas plus, hay una opción en el árbol de datos donde podemos tener más alternativas de mapas, nueve medidor de distancias multipuntos donde ahora podemos medirlo con más de dos puntos, datos acumulados en el árbol por años y meses que aparecen y hemos juntado AIR y LAN ahora cambiando el modo desde las preferencias de LAN. Estas son las principales novedades del LAN 9. Ahora os voy a mostrar el programa, el LAN 9, mirad, lo tenemos abierto y aquí podéis visualizar en la parte superior la barra del menú, la vemos aquí, justo debajo está la barra de botones, aquí lo vemos y ya en el lado izquierdo en vertical vemos el árbol de datos donde aquí visualizaremos los mapas que tenemos abiertos, las rutas o tracks, winpoints, ahí veréis entre otras cosas todos estos datos, luego justo al lado de donde aparecerá el mapa vemos la barra de herramientas donde hay un sinfín de botones que utilizaremos realmente para la hora de trabajar con el LAN y crear tracks, aquí vemos lo que es la parte donde vamos a trabajar, el área de trabajo, ahora mismo tengo un mapa abierto y un track abierto, si yo clico dentro del track el botón derecho me aparece la posibilidad de abrir una nueva ventana que es para visualizar en este caso las propiedades de lo que en este caso seleccionemos, sea el mapa, sea un winpoint o en este caso ha sido un track. Bueno, ahora vamos al trabajo, vamos a hacer realmente editar un track, vale, a mostraros como en este caso pues de forma sencilla vamos a editar un track y lo analizaremos. Mirad, lo primero que tenemos que tener en cuenta evidentemente tenemos que tener un mapa o varios mapas, yo podéis ver aquí en el árbol de datos donde tengo abierto el spine topográfico, tengo abierto el spine ortofoto que si clico este veréis que es una foto por lo tanto veo la misma zona pero visualmente de cómo se ve en una foto y también veis aquí que tengo el Iberia que bueno, si lo clico poco cambio veréis pero este mapa es muy importante porque es un mapa vectorial rotable que para utilizar el fast track que es una forma de hacer un track mucho más rápida necesitamos ese tipo de mapa. ¿Dónde podéis conseguir mapas? Evidentemente en la web de TUNAP, en el apartado de mapas allí tenéis un sinfín de mapas, muchos de varias tipologías y también de diferentes tamaños porque podemos escoger por ejemplo de Cataluña por zonas, de España también por zonas y de esta forma pues son mapas de mucha calidad y que realmente os van a servir para poder luego trabajar con ellos. Bueno pues mirad, vamos a empezar a crear un track ¿vale? Por lo tanto está claro que escogemos la zona y yo aquí veis que he escogido justo este punto donde voy a empezar el track por lo tanto yo aquí donde tengo botón derecho, nuevo y empezar track aquí y a partir de ahí ya veis que yo ahora punto a punto voy clicando y voy diciéndole por donde quiero que me vaya dibujando el track aquí lo veis poco a poco, vengo aquí, hago la redonda esta y una vez en línea recta está claro que podemos ir mucho más rápido para poder realmente hacer, mirad y ahora para que veáis lo rápido que se puede ir con el fast track una vez ahora ya he empezado a editar el track y veis que poco a poco se va dibujando os mostraré el fast track, ahora mismo estoy con un mapa que podéis ver topográfico donde se puede ver mucha información, tengo abierto también un mapa ups, mirad, se me ha ido, voy a ir atrás un punto para que en este caso donde estoy tengo en este caso un mapa topográfico abierto, también tengo el ortográfico que luego, ortofoto perdón, que luego os voy a mostrar y el Iberia que es un mapa vectorial rutable que lo necesito para hacer lo que ahora os voy a mostrar y de esta forma ir mucho más rápido a la hora de editar un track mirad, es el fast track, lo seleccionamos desde arriba aquí lo veis, yo ahora clico fast track y automáticamente mirad, me aparecen flechas desde el último punto del track, me dice hacia donde quiero ir por lo tanto si yo clico encima en la flecha automáticamente se me va a la siguiente, bueno, al siguiente cruce y me dice ahora para donde quieres ir pero si quiero ir mucho más rápido yo cojo, voy a minimizar un poquito el mapa vale, y ahora mismo yo ya quiero ir y quiero venir aquí con el botón control pulsado, le doy a intro y veis ahora mismo ya me ha dibujado hasta aquí ahora le daré a la flecha o para hacer en este caso la rotonda quito el fast track ya veréis, y la haré de forma ya más manual y me volveré a pegar aquí, perfecto a ver si me coge bueno, le daré otra vez el fast track, aquí está, mirad vale, ahora ya a ver, ahora, mirad, una vez ya lo tengo voy a buscar, ampliaré bueno, de hecho, sí, exacto para poder visualizar cuando estamos en una zona mucho más pequeña si realmente ampliamos el zoom nos dará mucha más visión de lo que estamos haciendo y cuando queremos hacerlo de forma más rápida pues lo hacemos más pequeño por lo tanto, ahora mismo con el control, yo ya le voy dando aquí control pulsado le doy aquí, automáticamente veis que ya me está dibujando de forma mucho más rápida otra vez control y le digo que quiero venir hasta aquí es importante ir visualizando el track porque a veces el fast track te pasa por zonas que realmente tú no quieres pasar por eso es muy importante tampoco abusar de hacer un zoom muy pequeño y en este sentido pues decirle pues que te lleve pues a tal sitio porque es mejor pues ir visualizando por donde queremos pasar mirad, yo ahora mismo voy a ir hacia atrás un poquito porque voy a hacer un track pequeñito mirad, hasta este cruce aquí y ahora ya me voy a venir aquí y voy a volver, mirad estoy ya volviendo rápido hacia aquí aquí donde he salido y aquí puedo dar por finalizado el track vale, por lo tanto le doy a finalizar edición y mirad tengo ahora mismo pues visualizo un track de 6 kilómetros 845 y con un desnivel de 21 metros prácticamente es llano pero ahora podemos realmente visualizar lo vemos de forma con el mapa topográfico ahora os voy a mostrar como lo vemos con el mapa ortofoto vemos realmente pues una foto de la zona donde sí que aquí pues realmente podemos analizar cómo es la zona podemos visualizarlo mucho más detenidamente y ver realmente por donde pasamos yo realmente una vez he editado un track me gusta verlo con la imagen sobre todo en BTT porque ves realmente las zonas donde vas a pasar y es el tipo de mapa que utilizo en la Titan Desert como os he dicho para hacer las recortadas de acuerdo mirad una vez tenemos ya el track realizado podemos visualizarlo o sea podemos buscar las propiedades del track botón derecho propiedades podemos cambiarle de color en este sentido ahora es un color azul claro aquí tenemos el color y decidimos en qué color queremos visualizar el track para poder en este caso simplemente cambiarlo de acuerdo bueno pues vamos ahora una vez hemos editado el track vamos a enseñaros cómo podemos bueno suprimir puntos añadir puntos o incluso modificar un tramo del track vale mirad lo primero que tenemos que hacer está claro es editar porque realmente vamos a querer editar el track en el botón de arriba de editar clicamos el track y ahí ya nos aparecen todos los puntos que tenemos que ahora mismo os voy a mostrar voy a escoger una zona voy a ampliar el zoom para ver dónde voy a modificar y mirar aquí veo por ejemplo una calle mirar aquí mismo por lo tanto voy a coger cualquier punto en este caso este porque lo que quiero aquí puede ser que ha llegado otro aquí está sí, este porque lo que quiero es venir por esta carretera que hay aquí ya veis que poco a poco punto a punto se me va modificando y en lugar de ir por la carretera que estaba voy a ir por esta porque me gusta más o porque hay obras o lo que sea y resulta que prefiero pasar por aquí vale por lo tanto ya lo tenemos hecho si queremos eliminar un punto simplemente pues lo seleccionamos y con la tecla suprimir ya no está y aquí lo mismo lo suprimimos y vamos eliminando puntos de acuerdo y hemos suprimido puntos mirar ahora pues yo suprimo otro os voy a mostrar suprimir como me ha quedado pues evidentemente el track y ahora os voy a mostrar como añadir en este punto de aquí de añadir puntos yo clico y ahora pues al revés antes los he suprimido pues ahora los añado mirar vuelvo a poner los puntos en este caso para mostraros como se hace que he quitado y vuelvo a confeccionar añadiendo puntos el track tal como tal como estaba de acuerdo una vez he terminado pues nuevamente en este botón de creación de editar tracks lo clico y en este sentido ya he editado pues un track que tenía previamente hecho una vez tenemos el track ya editado en este caso lo guardaremos para guardarlo pues nos ponemos encima botón derecho y nos vamos archivo aquí lo tenemos y guardar track como mirar importante cómo queremos guardar el track en qué formato porque tunap utiliza digamos el formato nativo es el trk por lo tanto es el que nos aparece simplemente ahora lo tienes aquí el nombre del archivo lo puedes poner el nombre que quieras y en formato trk y lo guardaríamos en la carpeta que es tus cojas pero si lo quieres guardar en otro formato tú abres esta ventanilla y aquí por ejemplo el formato gpx donde está que es aquí lo tenéis que es un formato que utilizan pues muchos gps por lo tanto en este caso ahora se nos guardaría en formato gpx y lo guardas la diferencia en este caso entre una actividad y una ruta una actividad es lo que tú realmente has grabado mientras has hecho la actividad ha salido a hacer un paseo en bicicleta o andando o corriendo y has grabado esa actividad por lo tanto luego podrás analizar o podrás editar lo que sea tu actividad por lo tanto eso será una actividad y una ruta pues es un track que o bien lo has creado tú desde el propio LAN o bien te la ha pasado un compañero o lo has descargado desde alguna plataforma ¿de acuerdo? para que sepáis un poco la diferencia ahora vamos a analizar un track de un compañero vale por lo tanto me voy aquí a tracks lo abro aquí lo tenemos si clico dos puntos en en el árbol donde está el track se me centra y lo veo y a partir de ahí aumento disminuye puedo analizarlo por tramos ahora voy a ir a propiedades por lo tanto clico encima del track voy a propiedades y se me abre pues en el apartado derecho las propiedades de ese track en la parte de arriba veis un poco la distancia la ascensión información de velocidad media un poco información general pero luego si voy bajando en este caso ahí veis que está el espesor está el color podría modificarlo si quisiera y también si queremos quizá analizar cosas más específicas pues mirar aquí tengo abierto velocidades en este caso pues se aprecia un poco la velocidad media de movimiento y velocidad máxima en este caso pues del track y bueno hay muchos más datos para poder ir analizando pero os he mostrado un poco estos de acuerdo lo cierro ahora os voy a mostrar lo que es la gráfica vale aquí tengo el track lo voy a centrar de nuevo y arriba aquí veis mostrar gráfica es lo que es el perfil del track si me pongo encima y voy moviendo voy a minimizar un poquito que lo veis simplemente para que veáis que a medida que yo me voy moviendo pues se ve un puntito que es donde yo estoy si ahora clico aquí me dice donde estoy la distancia que llevo y la altitud en este caso por lo tanto puedo ir analizando y si me voy moviendo pues donde quiera aquí mismo otra vez veo aquí el punto clico y nuevamente en que distancia y la altitud vale luego listado de puntos sin cerrar sin cerrar el perfil voy aquí voy a listado de puntos y aparece el listado de todos los puntos que el track tiene y si ahora me voy en el perfil que se ha hecho más pequeñito pero y clico arriba del todo del puerto pues también me aparece el listado de puntos es el punto 894 la distancia también y en este caso pues las coordenadas vale de este punto en concreto de acuerdo por lo tanto ya hemos visto lo que es el perfil hemos visto el listado de puntos os voy a mostrar un degradado por altura voy a cerrar voy a cerrar esto y esto mirar lo voy a centrar un poquito más mirar aquí en este degradado si yo clico digo que quiero ver el degradado por altura en este caso lo clico y aquí veis en los colores en la parte derecha veis digamos a nivel del mar o la parte más baja sería de color azul y a medida que vamos subiendo de color rojo os fijáis aquí es la parte más alta de esta ruta que era pues encima arriba de un puerto vale y bueno simplemente a título visual podemos visualizar en qué zonas son las más duras o en qué zonas son las más digamos más bajas de altura de acuerdo y una vez hemos voy a quitar el degradado vale y ahora también os voy a mostrar los tramos vale por lo tanto podemos buscar botón derecho nos vamos a tramos y podemos podemos en autolabs y podemos hacer en este caso lo vamos a hacer por distancia yo clico aquí y automáticamente ha hecho por distancias de un kilómetro ha dibujado distintos colores y ahora yo puedo analizar esta distancia por kilómetro me voy a tramos y análisis de los tramos ahora mismo se me abre nuevamente un listado donde cada tramo de un kilómetro me está diciendo pues en este caso la velocidad que llevaba el ritmo el tiempo por lo tanto pues bueno es una forma también de analizar tramos vale en este caso lo hemos hecho por distancia bueno y ya para finalizar deciros que una de las particularidades de LAN es que podemos sincronizar a nuestra nube TUNAMP GO que en definitiva es una nube donde tenemos datos entrenamientos tenemos allí los tracks y nuestras actividades y lo hacemos a través de wifi sin cables y por lo tanto tanto viceversa tanto desde LAN lo podemos subir a nuestra nube de GO como también desde nuestro GPS también se puede sincronizar al llegar a casa a través de wifi por lo tanto evitamos cualquier cable a la hora de poderlo transferir también comentaros que si lo tienes activado desde la nube de TUNAMP GO puedes transferir tus actividades tus entrenamientos a tu Strava LAN aparte de los GPS de TUNAMP es compatible con la mayoría de los GPS del mercado por lo tanto ya sabes puedes utilizarlo para poder editar analizar todo lo que realmente te hemos enseñado y muchas cosas más que tiene LAN para poderlo realmente utilizar en cualquier GPS del mercado espero que te haya gustado lo que te he mostrado de LAN y sobre todo de esta nueva versión de LAN 9 un fuerte abrazo de LAN